Quiero grabar un vídeo y no sé cómo hacerlo. Es un desastre, es un desastre. No sé qué grabar, tengo frío, me voy a dar un paseo, tengo una idea muy vaga que no sé cómo materializar en imágenes. No sé qué haces tú cuando te sientes atascada, pero yo lo que hago es sentarme a meditar. Después de cerrar un poquito los ojos y respirar, pues me encuentro un poquito mejor. Por alguna razón como que siento que el vídeo se está haciendo solo. Y una cosa que me gusta mucho es caminar descalza. Como que el contacto de mis pies con la tierra me ayuda, no sé, como a enraizarme y a soltar las cargas o la negatividad que pueda tener del día. Otra cosa que me gusta mucho es abrazar árboles. Bueno, os imagino ahí como con sus raíces bajo la tierra, conectados unos con otros. Y luego tienen esa copa, mira, como este árbol de aquí. Tienen esta copa que está como que crece hacia el cielo, ¿no? Los árboles son como seres que están muy enraizados en la tierra, pero muy conectados con el cielo también. Entonces, después de abrazar un árbol es como que me siento como en paz. En paz, en calma. No sé cómo explicarlo. No sé si has abrazado un árbol alguna vez. Había salido de casa para ir a rodar al parque, pero hacía mucho frío. Bueno, entonces, pues he terminado aquí. ¿Tenía idea yo de esto cuando me he levantado? No. Y esa es la vaje de la vida, ¿no? Que, bueno, tú tienes unos tans en la cabeza, por lo menos algo que a mí me pasa mucho, y luego la vida te lleva por otro lado completamente diferente. Esto me lleva a pensar que la vida sucede a cada momento, y que de nada sirve enfrentarse con el momento, sino el vivirlo y el abrazarlo, ¿no? Porque ha llegado a ti por algo. Y, bueno, de alguna manera confío en que cada experiencia que llega a mi vida, lo entienda o no, me guste o no, llega por algo. Hay una razón, un propósito, porque hay algo que yo tengo que aprender, y eso me ayuda a crecer como persona y a evolucionar como alma. Y, bueno, de alguna manera confío en que cada experiencia que llega a mi vida,